Hola a todos los amigos de Thailand and Chile Traverse. Mi nombre es Christopher. Estamos aquí en el sector de Vallecito, en el Parque Cordillera, en Santiago de Chile. Me gustaría mandar un gran saludo a nuestro amigo Alex y mostrar esta hermosa postal que tenemos hoy en día. Un abrazo a todos. Vamos caminando por el sector de Vallecito, en uno de los parques naturales de Puente Ñilue. Es un lugar muy pristino, con la vegetación floreciente en esta época de primavera acá en Chile. Un gran saludo para todos los amigos que nos ven en Tailandia y a todos los amigos del mundo. Por supuesto, infaltable, nuestro querido amigo Alex. Un gran abrazo desde Chile. Te lo envía Christopher con esta tremenda postal del atardecer. El atardecer en estos sectores montañosos es realmente bellísimo. Me gustaría mandar un gran saludo a Alex, querido amigo, y a su canal Thailand and Chile Traverse. Ahora podemos ver al fondo, iluminado por los últimos rayos del sol, el plomo. El macizo más grande de la cordillera de la región metropolitana. Aquí está el sol. La viscacha es un hermoso mamífero que vive aquí en la montaña. Su camuflaje es casi perfecto y ella confía mucho en él. Es por eso que se mantiene quieta. Pero si agudizamos nuestra vista, vamos a encontrar su figura gordita como si fuera un pequeño conejo. Sus orejas son bastante grandes, puede oír y aún así, aunque tenga un aspecto perezoso, se mueve rápidamente entre las rocas. Es realmente una maravilla. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco más. Se mantiene muy, muy quieta. Actualmente estamos en el sector de Vallecito. Ya es un poco tarde en la noche. Está atardeciendo. Y aquí nuestra amiga y el zoom de nuestra cámara nos ayudó un poco a mantenernos. Ahí acaba de irse.